¡Suscríbete! Banderas blanquicelestes adornan la gran Malvina Un premio Nobel de la Paz Desde Mérdito a Fiorito De Malvina a Inglaterra Este loco y el bajito Lleno de risa en la tierra Ya es una risa de madre Viendo en el diez al compadre Que me da risa la gente Su risa en todas las fotos De los hijos combatientes Y que es un hijo de hoy De tácticas ya no hablo Pero un consejo le doy La pelota siempre al pie Es que ocurrirá un promenado No, 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 no Que el amante por dos quiere Nace el día con su mujer Ahí se hace esos abrazos Empieza siendo el amor Que no la pongo el corazón No, 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 no No, no, no